¡Suscríbete, Fernández! ¡Suscríbete, Fernández! ¡Para que está con Mercurio! ¡Para que está con Mercurio! ¡Para que está con Mercurio! ¡Mercurio! 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 ¡Vamos, Mercurio! ¡Vamos, Mercurio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mercurio! ¡Vamos, Mercurio! ¡Vamos, Mercurio! ¡Vamos, Mercurio! ¡Vamos, Mercurio! ¡Vamos, Mercurio! ¡Vamos! ¡Berturia! ¡Berturia! ¡Bero, toma a mano! ¡Berturia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Me oscorp. ¡Gracias! 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 ¡Fuckin' Ryz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!